¿Cómo nos gusta recibir a tantos invitados en nuestro plató y Máxime para hablar de un problema que seguro nos toca muy de cerca a muchos, vías familiares, amigos, conocidos o incluso a veces en primera persona también, como es el problema, como decimos desafortunadamente muy extendido, del cáncer. Damos la buenas noches y la bienvenida a Trinidad Gutiérrez, que es voluntaria de la Asociación Española contra el Cáncer, acompañada en el sofá de Susana Leruite, que es secretaria de esta asociación en Antequera. Hola, gracias. Buenas noches a las dos. Gracias. Vienen acompañadas también de otra voluntaria y organizadora de esa gala de CIDE de Moda Flamenca, Patro Flamenca, que es a beneficio de esta asociación, Rosa Torres, y de Luisa Fernanda Martín, que es fisioterapeuta y profesional de esta asociación. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar, pues como hacemos habitualmente, es decir, un problema que nos toca a todos muy de cerca. Hemos escuchado en algún caso en nuestro plató la historia, por ejemplo, de la madre de Rosa en alguna ocasión. Hoy que tenemos a Trinidad, que es la primera vez que nos visita para esta entrevista que siempre tenemos un poco cada año cuando se acerca la gala que todo el mundo espera de Moda Flamenca. ¿Cuál es su caso? Pues mi caso es que en septiembre del 2013 pues me testaron un cáncer de mama y pues yo nunca había pensado pertenecer a la asociación española contra el cáncer porque cuando veía las cuestaciones veía siempre gente mayor y yo me consideraba una persona joven. Me costó mucho esfuerzo dar el primer paso, pero es verdad que una vez que di el primer paso pues me trataron fenomenal y descubrí que lo había de todas las edades, incluso más joven que yo. Entonces tuve muy buena acogida porque hay muy buenos profesionales y desde entonces pues no he salido de la asociación. Claro, pero por la forma de contarlo Trinidad es como le diagnostican a uno este problema y automáticamente pasa a formar parte de la asociación española contra el cáncer. Es algo voluntario. Incluso usted al principio dudó en acercarse. Mucho, dudé mucho. Y hay mucha gente que a lo mejor no es usuaria de la asociación pero tiene el problema, ¿no? Sí, yo dudé mucho porque al principio te cuesta asumir que tienes cáncer, está claro, y después pertenecer a la asociación española contra el cáncer. Eso ya es liarte casi para toda la vida, ¿no? Como que es fuerte, ¿no? Pero de verdad, de verdad que es que desde que pertenezco a la asociación yo recibo más de lo que doy y aparte es que me siento feliz en la asociación, ¿no? Entonces también descubrí que es importante que yo puedo ayudar a un montón de gente, ¿no? Pues con mi ayuda en la tienda, como contando mi experiencia a otras personas, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me ayudaron mucho preparándome el camino, pues ahora se te va a caer el pero, pues ahora va, no sé, como que gente que tiene lo mismo que yo, que tú dices, ah, pero la gente tiene una entrada buena, pero y encima te dice, mira, yo pasé por lo que tú, como que, ay, mira, igual que yo, como que te ve acompañado, te ve que la gente es solidaria, te ve que yo lo padezco, pero es que ella también, ella ha salido y está bien, pues yo igual, ¿no? Como que mucha esperanza. Entonces, pues decidí que iba a intentarlo y lo asumí y la asociación la hice mía. Cuando tú haces una persona, cuando tú haces o a persona o a cosa o tuya, como que trabajas mucho mejor, le dedicas más tiempo, ya no es el tiempo que te sobra, sino que te quitas tu tiempo para dárselo a la asociación y entonces como que me siento una persona feliz. Diagnósticos de cáncer que afectan a primera persona, pero que afectan a toda la familia, Rosa, pues yo no sé cómo fue o si recuerda usted el momento en el cual se le diagnosticó a su madre que lo padecía. Pues claro, lo recuerdo porque yo creo que eso se graba a fuego en cualquier familia, eso te quedas así y luego nosotros pensamos, pero si es que lo tienen todas las casas, todas las familias, hay una situación de cáncer, ¿por qué íbamos a librarnos nosotros? Sería injusto e insolidario pensar que por qué a mí, aunque de pronto lo pienses, pero nada, pedimos ayuda, la verdad es que se nos trató estupendamente y se sale, hay mucha gente que sale, así que hay que quedarse con esa expectativa. Mi madre ha salido perfectamente, está de revisiones y yo le digo a todo el mundo que ahora mismo se encuentra con ese shock que es tu padre o tu madre o tú tienes cáncer, es que hay mucha gente que se recupera y que eso es lo que hay que pensar, que hay que recuperarse, el no no vale en estas cosas. Bueno, una ayuda activa por parte de la Asociación Española, de la que están hablando Maravilla y yo no sé si Luisa o Susana nos pueden contar un poco qué es lo que tiene la Asociación, es decir, cómo ayuda al enfermo, para empezar. Bueno, se prestan unos servicios, que ella es la que va a explicar esa parte, yo voy a explicar la parte más humana. La Asociación está abierta a todo el mundo, como siempre decimos, yo sé que hay mucha gente que es muy reacia a acercarse a la Asociación porque le da miedo, porque piensan que tienen que eso, está muy caro, que va a costar dinero. La Asociación ofrece una serie de servicios completamente gratuitos y allí lo que primero se hace es una acogida, la persona que va con alguna duda te diagnostica un cáncer y tú quieres saber qué hacer o qué te va a pasar, qué no te va a pasar, qué te puede pasar después, las dudas que tiene sobre la enfermedad, se le hace una acogida en la que te recibe una psicóloga que te explica lo que te puede pasar, lo que no te puede pasar y te solventa las dudas que tenga. Hay personas que ya cuando vienen, pues ya han pasado otro proceso de quimioterapia y demás y lo que necesitan es algo en concreto que se lo ha prescrito su especialista o lo que sea, pues ya viene bien a la unidad del infedema o viene la unidad de tabaquismo o viene la unidad de adelgazar, en fin, o que crea de las unidades que tenemos aquí en Antequera. Pero lo que sí está claro es eso, que hay que abrir la mente un poquito y que en la Asociación estamos para ayudar en todo lo que conlleva la enfermedad. Todas las dudas que surjan siempre hay una solución y una ayuda que podemos ofrecer desde la Asociación Española contra el Cámcer. Me parece interesante que no mencionemos solo de pasar a todos esos servicios porque este problema tiene un componente psicológico de decir necesito más gente que tenga este problema para conversar con ellos, como decía Trinidad, pero luego hay otros efectos colaterales que afectan al peso de la persona, la nariz, cuáles son las unidades o los servicios que se prestan en concreto. La unidad de psicología, que es lo que hemos estado hablando, tanto a enfermos como a familiares, que es muy importante también que los familiares reciban ayuda muchas veces, muchas veces el enfermo es el que lo sobrelleva mejor que los familiares. Entonces la unidad de psicología, tanto para enfermos como familiares, la unidad de reeducación del habla para personas que están a prueba de garganta, que es muy importante para enseñarlos después a hablar. Está la unidad del infedema para las personas que están a prueba de cáncer de mama y tengan problemas en su brazo y demás. Está también la unidad de adelgazamiento, que la lleva un médico prevencionista y una psicóloga. El adelgazamiento también curativo después de la quimioterapia de mama, que se engorda bastante y supone un choque fuerte, verte el cambio físico que experimenta después de la enfermedad y la verdad es que está dando muy buenos resultados y también está siendo preventivo, para prevenir la obesidad y demás. La unidad de tabaquismo, tanto para enfermos como para no enfermos, todo el que se quiera quitado del tabaco, la verdad es que está dando también muy buenos resultados. Y después se hacen campañas preventivas, que en la Asociación Española Contra el Cáncer se insiste mucho en la prevención. Se hacen campañas preventivas a pie de calle, las voluntarias salen en fechas determinadas para informar sobre el cáncer de piel, haciendo campañas de prevención del sol y demás, campañas alimenticias, en fin, tanto a pie de calle como en colegios, institutos, se abre a todo, porque la prevención es muy importante. Y luego me ha sorprendido, comentándolo antes de empezar la entrevista, la cantidad ya de talleres puntuales y eventuales, un poco diseñados a medida que ustedes organizan. Hay talleres de estética oncológico, que recibimos ayuda de muchas empresas de aquí de Antequera, que vienen ahí a la asociación a ofrecer charlas y demás para cómo tienes que maquillarte, cómo tienes que colocarte la peluca, el pañuelo cuando estés con tratamiento y demás. Hay talleres de ejercicios terapéuticos, para hacerlo durante o después de la enfermedad. Hay, en fin, según van pidiendo la gente, vamos organizando los talleres, talleres de alimentación saludables, hay muchísimos talleres. Según vaya, la demanda que haya, vamos organizando talleres allí en la asociación. ¿Tienen calculado cuántos usuarios se benefician de esos talleres y les están cambiando la vida gracias a ellos? Ahora más de 200 personas están recibiendo, tanto de Antequera como de la comarca, están asistiendo allí a la asociación, a distintos talleres, distintas unidades. Bueno, y todos esos talleres o todas esas actividades, que son más de una decena de ellas, los talleres por su parte, y esos 200 usuarios que se benefician de los mismos, eso requiere una infraestructura importante, una sede, ¿no? ¿Cómo se paga todo esto? Eso es. A mí me gustaría hacer hincapié, antes de contestarte a eso, en la parte humana. Una cosa es la parte profesional, que es maravillosa y tenemos a las mejores, pero otra parte es la humana, la sensibilidad, la sensibilidad, el cariño, cómo allí se les trata a las personas. Que no nos quedamos solamente con la parte profesional. Para nosotros es mucho más importante la parte humana y la parte de la sensibilidad, porque a lo mejor con una simple mirada, una simple sonrisa, tú a ese enfermo, bueno a ese enfermo, a ese paciente, porque el cáncer se cura, a ese pues le levanta el ánimo. Y eso es muy importante. Y otra cosa muy importante es el concierto que se ha hecho con el hospital de Antequera, que ahora hay una voluntaria y voluntarios que lo forma la Asociación Española contra el Cáncer, porque cualquiera no puede, y está allí acompañando al enfermo porque hay muchos enfermos que están solos y que no tienen a nadie. Y a lo mejor él está al lado, o a lo mejor no se atreven a desahogarse o a hablar con el familiar por no preocuparlo, a lo mejor a su hija, pues, yo esto no se lo puedo decir a mi hija. Y a lo mejor esa persona que ha pasado por eso y que está formada para eso y está sentada al lado de ella, le está ayudando a llevar, a recorrer ese camino tan largo. Y eso es muy importante en la Asociación Española contra el Cáncer. La sensibilidad, la humanidad y el trato con el paciente, aparte de todos los demás. Y ahora, lo otro que me estaba usted preguntando, ¿qué era? ¿Que de dónde sacan dinero para pagar todas estas cosas? Ah, ahí, ahí vamos, ahí vamos. Porque, vamos, no sé, las horas son horas y los servicios son servicios. Pues, mire usted, la Asociación Española contra el Cáncer, gracias a Dios, España es muy solidaria. Antes que era muy solidaria. La comarca es muy solidaria. Y contamos con una serie de socios que dan una aportación mensual o anual, que lo digo para que la gente espabile, que necesitamos socios. Que pueden ser dos euros al mes, pueden ser cinco, pueden ser diez, pueden ser veinte, lo que cada uno, tan importante el que da dos como el que da diez. Porque con granitos de arena. Y eso es lo que, con ese dinero específico, es con lo que se cuenta todos los meses para pagar a los profesionales y para mantener aquello. Bien. Pero ahora hay otro sector que es el que mantiene la Asociación Española contra el Cáncer, que es el voluntariado. Que yo, desde aquí, le doy las gracias a todos porque son gente magnífica, que entrega su tiempo, su dedicación. Que el tiempo es oro, ¿eh? Su tiempo, su dedicación, su preocupación y eso. Y si no fuera por el voluntariado, por las empresas que colaboran con nosotros. En este caso aquí tenemos a Patro, que lleva cuatro años colaborando, que sacamos un dinerito muy bueno para la investigación y para los pilares de la asociación. Y ella lo hace de una manera, y además, esto no es el día del desfile, esto es lo que ella trae antes. Que sí, busca, que sí, esto, que sí, lo otro, un montón de horas, sus trajes. Hombre, eso no se agradece con nada. Eso es que uno sienta esa sensibilidad hacia las personas que nos puede tocar a todos. A todos. Directo o indirectamente. Entonces, nos hacen falta, pues, socios. Y cuando salimos en la coestación, pues, pues, las coestaciones son para mantener esto. Y todo. Porque todos, todos, tanto la junta, la junta local, como los voluntarios, como la junta local, los voluntarios, todos los que hacen, porque de eso, nosotros lo hacemos, la empresa, de manera gratuita. Bueno, lo bueno que tiene estas cosas negativas que en todas las sociedades tienen que pasar, como son los problemas de enfermedad, por ejemplo, es que saca la parte, la cara buena, ¿no? Que siempre decimos de esa sociedad, ¿no? De esa gente que cada uno está en su casa, pero de buenas a primeras hacen ustedes cuentas a final del año y consiguen pagar un año más el presupuesto. Y luego, ese otro pago que se hacen especias, que son horas que no se pagan con nada, ¿no? Organizando eventos o, pues, trabajando como voluntarios puramente. De hecho, hay muchos voluntarios que han sido enfermos, pero otros que ni siquiera han tenido un contacto directo con la enfermedad. Y con mucho de ello ha compartido usted una experiencia no hace demasiado tiempo, ¿no? Porque se ha organizado un foro con motivo del Día Internacional o del Día Mundial del Cáncer, que ha tenido lugar en Málaga, Trinidad, que nos puede traer aquí la crónica recién sacada del horno, como el que dice, ¿no? Fue en Málaga el día 3, fue en el Museo Tice, fue una representación de Antequera y su comarca y Málaga y su anejo. Empezó a las 9 y media de la mañana y lo primero que hubo fue una videoconferencia en directo con la reina Leticia, que es la presidenta de honor de la Asociación Española contra el Cáncer y tuvo unas palabras muy amables con el voluntariado. Después fue el ministro de Sanidad que también habló al voluntariado y después hubo una mesa redonda en la cual cada... hubo una representación de cada voluntario en el sector donde trabaja, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó hablar de los recursos económicos, ¿no? Como a mí me hicieron responsables de una tienda y en mi caso yo tengo... nosotros somos un grupito de 12 personas que abrimos la tienda de lunes a sábado y cada uno tiene su mañana o su tarde. Entonces el dinero que se recoge en la tienda, que también tengo que darle gracias a la gente de Antequera porque es muy... muy constante ir a la tienda porque, como saben que es de la Asociación Española contra el Cáncer, pues llegan y dicen, yo siempre me gusta llegar y siempre algo me llevo, ¿no? Entonces, últimamente tenemos una tienda muy bonita, que toda la gente que quiera pasarse por allí, nosotros la acogemos y se está haciendo por unas ventas muy buenas, ¿no? Entonces esa venta pues va también para el fondo de la asociación. Después habló una otra señora que llevaba la cuestión de papeleo, ¿no? Pues anotaba a los voluntarios, los tenía todos registrados, muy bien. Después habló otra señora que es la que se ocupaba con un grupito de gente, en ir a los hospitales, que es cuando empieza la enfermedad y entonces lo sigue desde que empieza la enfermedad con los familiares hasta que le dan el alta y siguen y siguen yendo a sus casas, que fue fenómeno. Después habló otra señora que contó su experiencia y otra señora que habló de la... de la experiencia de calle, ¿no? De cómo en la acuestación, cómo la gente reparte información, cada uno contó su experiencia y pues fue fantástico, ¿no? Echamos una mañana buenísima y después nos invitaron a ver el música. Nosotros aquí, las cuatro esquinas, lo que queremos es que la gente que nos vea y que nos escucha también a través de la radio, bueno, pues de los contenidos que vamos lanzando, las entrevistas y tal, se queden algo para ello, ¿no? Es decir, ¿para qué me va a servir a mí, no? Entonces a mí me gusta siempre cuando hablamos de temas relacionados con la solidaridad y voluntariado, que nos respondan a la pregunta de por qué lo hacen y por todos esos testimonios que nos ha contado, alguna conclusión habrá llegado usted, Trini, o lo podemos preguntar también ahora, Rosa, es decir, ¿por qué? Si esto no se paga y ahora mismo ya ha superado la enfermedad, ¿por qué sigue yendo a la asociación? ¿Por qué sigue organizando y yendo a atender una tienda donde no tiene usted un sueldo porque usted lo que hace es ser voluntaria en la tienda que tiene usted en La Verónica, por ejemplo? ¿Por qué lo hago? Porque es que lo necesito, no... es que lo necesito. Yo cambio, yo tengo la tienda los jueves y lo he cambiado por el viernes, pues allá es por la tarde y tenía que haber ido hoy, aunque hubiera sido un poquito más tarde, como que tenga que yo no me planteo, voy a dejarlo, ¿cómo voy a dejarlo con la falta que yo hago ahí? O sea, que ayudar causa un beneficio personal, es lo que nos está diciendo. Claro, yo además que recibo mucho más que... Ten en cuenta que esto es como... nosotros, yo me considero de la familia de la Asociación Española Contra el Cáncer y yo la gente que tengo, tengo mucha confianza con ellos y cada uno me ha aportado algo nuevo, ¿entiendes? Entonces, yo ya mi vida sin ellos es como que... es triste, ¿no? No sé, no sé. No, 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 no. Y es que... es que como que cada vez lo necesitan más. Yo, por ejemplo, estoy una semana sin mí y como que ya, a ver si la semana que viene, como busco un hueco. Yo voy y voy feliz porque voy a una casa donde... en mi familia, yo la considero mi familia. A mí me gustaría decir que lo que está diciendo ella es que muchas veces nosotros pensamos que estamos ayudando a los demás y lo que nos estamos ayudando a nosotros mismos es ser mejores personas. En un mundo que somos yo, yo, yo y mi ombligo, aunque sea una palabra, pero así, digo, y entonces cuando tú dices que yo estoy ayudando... No, no, es que eso no. Es que son esas personas las que te están ayudando a ti. Porque uno se siente bien, se siente... porque no es todo lo exterior, tenemos que andar en el interior. Dios, a mí lo que me pide eso es que incluso es porque tú te sientes mejor y porque estas personas que están pasando por esta enfermedad, que insisto, que se cura, son personas que te están dando un ejemplo de vida a ti y que te están ayudando a ser mejor personas y que te están ayudando a valorar más la vida y que te están ayudando a valorar más las cosas. Cuando tú ves a una persona que ha pasado por un cáncer, que le están dando una quimioterapia, una radioterapia y luchando y con una sonrisa y ayudando. Pero por Dios, señores, si lo que nos enriquecemos somos todos nosotros. La convivencia es buenísima. Porque nosotros fumábamos a 12 y menos los caballeros que fueron los que nos llevaron en el coche, los demás todos, todos éramos pacientes de cáncer. Yo creo que sí, sí, todos, todos. Pues después del foro vimos el museo juntas y es que nos reímos. Yo me río, yo digo, es que es verdad que es sanísimo reírse, pero nosotros cuando estamos juntas nos fuimos a comer a la playa, pescaditos, fotos por aquí. Nosotros no pensamos en si es la enfermedad, nosotros como que se nos olvida, ¿no? Como que convivimos, nos reímos, nos lo pasamos genial, no sé, es algo. Al final no hay mal que por bien no venga que se suele decir. Es decir, es a la enfermedad entrar en contacto con un colectivo y con una experiencia diferente. Y todas las cosas pasan por algo. Yo pienso que todas las cosas pasan por algo. Las casualidades no. Bueno, yo espero que después de la entrevista de hoy, cuando veamos a las mujeres de la cuestación, estas que nos persiguen con la pegatina, ya nos acordemos un poco de lo que hemos hablado. Cuando hallamos el Mercadío y Solidario, que sepamos que no es comprar porque conozco a Trini, ¿no? Que es comprar porque tenemos que echar una manilla con el asunto. Bueno, y más formas de ayudar y más testimonios de voluntarios. Rosa, vamos a ver. Por ejemplo, la Gala Flamenca está en concreto. ¿Cuándo empieza usted a organizarla? ¿Qué hay detrás de la gala? Es decir, ¿cómo se organiza? ¿Cuándo se empieza? En noviembre, tres meses antes. Eso tiene muchísimo trabajo porque son muchos trajes, muchas cosas que coordinar, muchos complementos, modelos, música, sitio. Pero hay que hacerlo. Eso no tiene vuelta de hoja. La tienda tiene que seguir y el dinero hay que darse a la Asociación Española contra el Cáncer. Así que no hay duda. Hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Bueno, y en este tercer nivel de formas de beneficiarnos o de implicarnos en ese beneficio personal de que están hablando aquí, esta gente, que mucha gente todavía dirá, yo eso no lo entiendo. Es que no cobran, están ahí ayudando, echando horas de su tiempo libre. Y aún así dice que se sienten bien y que experimentan un beneficio personal. Bueno, pues si no lo entienden como voluntario directo, pueden hacer una labor solidaria que es ir a una gala flamenca. Que yo creo que eso al final es fácil, ¿no? Eso no es complicado decir, pues nos lo vamos a pasar bien igualmente. ¿Qué ha preparado Patro Flamenca para esta edición, Rosa? ¿Por qué tenemos que estar ahí el sábado 20 de febrero a las 7 y media? Porque siquiera está la última moda flamenca, lo vamos a enseñar el día 20. Y no todos los días la comarca de Antequera se llena de lunares como nosotros vamos a llenar el Antequera Gol el día 20 de febrero. Alguien que le guste el flamenco, ya sea en música, en ropa y en forma de vida, porque yo digo que el flamenco es una forma de vida, tiene que estar con nosotros y con la Asociación Española contra el Cáncer el día 20 de febrero. Bueno, y aunque seamos apasionados del flamenco y sea una forma de vida, es que al final por las ferias tenemos que pasar todo. Y tenemos que ir a determinados eventos y aquí en Antequera hay muchos rocieros también. Entonces, las tendencias de la moda. ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Yo me gustaría resaltar, volviendo un poco a lo del voluntariado, hay una chica que pasa con nosotros este año de modelo, que ha pasado por un cáncer, que está recién pescadita. Está estupendamente, pero es una de las de no hay mal que por bien no venga, porque esa chica ha dado un cambio en su vida tremendo, es otra persona nueva. Y entonces, clienta también y nos dijo, y yo digo, pero si tú eres el mejor ejemplo para que pase en el desfile. Aparte de que las niñas que pasan todos los años en el desfile son clientas, son amigas y las hemos como madurado allí en lo alto de la pasarela. Pero que haya una persona recién pasado un cáncer y que se encuentre también es una apuesta fenomenal para que la gente vea que del cáncer se puede salir, que hay que colaborar y que en la moda flamenca, ella va ahí radiante, eso va a salir espectacular. Bueno, pues aprender de las tendencias de moda, colaborar con esta gente que nos está visitando aquí, porque María José Santiago es madrina del evento también, ¿no? Porque eso le cuesta 8 euros, porque lleva a consumición, yo no sé, creo que no hay excusa para no ir a esa moda flamenca. No, hay degustación de vino por parte de la bodega Moñana, hay rifas para la Asociación Española de Contra el Cáncer que se harán después del desfile, hay fiestas flamencas después, a posteriori organizadas por el Hotel Antequera Golf y porque se va a hacer un guiño muy flamenco a las mujeres, los toros y a la amazona. Y el sitio es magnífico también. El sitio es magnífico, el Hotel Antequera Golf. Hay muchas sorpresas preparadas. Bueno, pues yo creo que lo que tenemos que hacer es anotarnos todos en nuestra agenda esa otra forma de colaborar y de experimentar esa felicidad a la que estamos hablando aquí, que es el estar presente el sábado 20 de febrero a las 7 y media, comprar la entrada, porque es que además de ayudar, pues nos lo vamos a pasar muy bien. Trinidad Gutiérrez, Susana Leruite, Rosa Torre, Luisa Fernanda Martín, gracias a las cuatro por habernos acompañado. Enhorabuena por esa labor que realizan, que continúen ustedes haciéndolo porque nunca se sabe de los que hoy nos están viendo quién, hoy que dicen yo no voy a ir a eso, yo no tengo dinero, yo no, esto no sé qué, la gente que quiere aparentar que no sé cuánto y pasado mañana a lo mejor van a necesitar los servicios. Ahí está. Y nunca se sabe. Así que continúen ustedes, digan lo que digan. Y nosotros lo que hacemos es continuar con más cosas aquí en las cuatro esquinas. No se vayan. Gracias.